Yo soy abogada, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y en este momento estoy en California haciendo un máster en Derecho en University of Southern California y respecto a lo que es objetivismo, he trabajado con ARI, he hecho dos pasantías una de ellas con Steve Simpson, director de estudios legales de The Amron Institute del año pasado y actualmente también me desempeño como directora del proyecto del Club Objetivista Internacional de la Organización Objetivismo Internacional y además estoy liderando lo que es Atlas Project en español. ARI considera la rebelión de Atlas como su magnum opus que se dice que contiene todo su sistema filosófico en modo de ficción. Lo que hacen las novelas de Ayn Rand básicamente es poner todos sus principios filosóficos en acción. Así ella describía sus novelas. Ella demoró 11 años porque para escribir esta novela tuvo que desarrollar todo un sistema filosófico que le sirviera de base y que fuera acabado y completo. De otra manera no podría haber escrito ella esta novela y de hecho ella dice la filosofía está en todos lados. En todas las novelas que vos leas hay alguna filosofía subyacente aunque no sea explícita o clara pero ella quería en su novela desarrollar todo un sistema nuevo totalmente innovador que fuera contra dos mil años de tradición judeo-cristiana y para eso necesitó tiempo para desarrollar todo este sistema acabado. Lo mejor es decirlo, digamos, en las palabras de Rand que para ella el tema de la novela es el rol de la mente del hombre en la existencia. La rebelión de Atlas es una novela muy completa tiene de todo, digamos, tiene misterio, romance, toca temas de amistad, toca política, toca ética, toca el arte y toca temas más generalmente abstractos como es la metafísica y la epistemología que son básicamente todos los aspectos de la vida humana. y todo eso lo hace en forma de ficción, o sea, pone todos esos temas que son temas filosóficos en acción a través de una novela. De hecho, hay una anécdota que es muy interesante que una vez a Enran en una entrevista le preguntan si ella se consideraba primordialmente una novelista o una filósofa y ella responde me considero primordialmente ambas cosas porque ella con razón decía que la filosofía subyacía a todo y que para escribir una novela las novelas que ella quería escribir necesitaba desarrollar ese sistema filosófico y sostenerlo. Bueno, básicamente como introducción, digamos se puede decir que en general se piensa en Enran como una defensora del capitalismo y el egoísmo racional pero se le presta poca atención al sistema acabado y completo de ideas filosóficas y principios y premisas que subyacen a esa defensa al capitalismo y el egoísmo racional entre otras cuestiones, ¿no es cierto? El objetivo de Atlas Project es explorar esas ideas que subyacen esas ideas de base esas premisas básicas a través de la rebelión del estudio y la lectura de la rebelión de Atlas. Bueno, como decís de Atlas Project es un proyecto de Enran Institute que es la máxima autoridad mundial en objetivismo y en temas relacionados a Enran y básicamente se trata de un grupo de lectura online de la novela que va debatiendo y discutiendo capítulo por capítulo una vez por semana durante ocho meses a través de Facebook Live. como la rebelión de Atlas puede ser una novela que es bastante intimidante no solo en cuanto a su longitud o sea, como vos decís la mayoría de las ediciones tienen alrededor de mil páginas más o menos sino que también puede ser una novela intelectualmente desafiante para muchos. Entonces De Enran Institute para facilitar el debate y el entendimiento de estas ideas que por ahí pueden ser un poco abstractas y difíciles de comprender ha puesto a dos profesores dos filósofos y expertos en la filosofía de De Enran para liderar estas reuniones y guiar a todos los participantes en la lectura de cada capítulo. Son dos filósofos uno de ellos es el doctor Greg Salmieri bueno, es doctor en filosofía y profesor también es fellow en The Amphen Foundation que es satélite de Enran Institute y bueno Greg es un filósofo realmente de renombre y ha publicado una enorme cantidad de papers sobre Enran y otros filósofos como Aristóteles y es coeditor de un libro recientemente publicado el año pasado que se llama A Companion to Enran que lo recomiendo a quienes pueden adquirir para entender bien el objetivismo y también está el doctor Ben Bayer que es fellow en The Enran Institute y también fue profesor durante unos 10 años en diversas universidades y experto obviamente en objetivismo y la rebelión de ATRES igual que Greg Salmieri Bueno el ATRES Project en español es una iniciativa del Club Objetivista Internacional y de Objetivismo Internacional que es una organización que se dedica básicamente a la difusión de las ideas de RAND en el mundo hispanoparlante a través de diversos medios y uno de esos medios es esta suborganización llamada Club Objetivista Internacional y estamos ligados obviamente al proyecto general liderado por The Enran Institute nuestro objetivo es básicamente hacer de puente entre las sesiones de The Enran Institute y el público hispanoparlante que no entiende el inglés o también hacer de un vehículo adicional para quien participe en las reuniones en inglés y quiera ahondar aún más en el libro en las reuniones nuestras en español básicamente lo que nosotros vamos a hacer es transmitir lo que se dice en las reuniones de The Enran Institute cada semana y además vamos a hacer comentarios adicionales propios nuestros y relacionando lo que ocurre en la novela con nuestra realidad latinoamericana invitando también al debate en ese sentido porque bueno sin querer de nuevo cuidándome mucho con los spoilers hay muchas cuestiones en la rebelión de Atlas que en los países latinoamericanos han sucedido o están sucediendo en este momento y eso y que por ejemplo no han sucedido en Norteamérica entonces nosotros tenemos ese aspecto único que es como bastante valioso debatir porque nosotros realmente hemos sido testigos de qué ha pasado y es bueno debatir eso también a gusto bueno no básicamente les recomiendo a todos aquellos que hablen en inglés que participen en The Atlas Project Greg Salmier y Ben Beyer son dos filósofos de primer nivel y aparte son muy accesibles que realmente los van a poder llevar a través de la novela de una manera muy fácil y muy didáctica y van a poder entender acabadamente lo que es la novela y para quienes no hablen inglés o hablen inglés y quieren participar en nuestro proyecto en español no contamos con expertos en la talla de Greg Salmier y Ben Beyer pero tenemos un equipo sólido de objetivistas tenemos a Domingo García que es el presidente de Objetivismo Internacional tenemos a Julián Nicolini y Clarisa Randazzo que son los líderes del Club Objetivista Córdoba tenemos a Helen Hammann objetivista que hace muchos años y que le dio La Rebelión unas 20 veces literalmente y también voy a estar yo liderando algunas reuniones como directora del proyecto La Rebelión es una novela que realmente calle esto es muy cliché de decirlo pero que realmente cambia cambia vidas es un antes y un después en la vida de las personas así que los invito a todos a leerla y que nos acompañen ya sea el proyecto en inglés en español o en ambos